Te ves oxidada, o si no lo sabes tú, si me dio programas tuyos, lo has inventado tú, lo que has dicho. ¿No? A ver que estás enfadada, Anne. Fija, que estás hablando conmigo, te veo como con tensión. No, que va, que va. De hecho, has pedido más prime time. No he pedido ahora prime time. Una pregunta, una pregunta de si el órgano tiene alma, porque precisamente de la vanguardia, una trasplantada de corazón contaba que sentía el espíritu del hombre que le cedió su corazón. Soy donante de órganos, de todos mis órganos. Siento enormemente que Televisión Española se vea otra vez comprometida por una acción mía, pero he de defender que soy donante, que mantengo la opinión de mi duda y que me gustaría comprobarlo con tiempo si científicamente eso está comprobado. Que yo no querría esos órganos. No está científicamente comprobado, pero nunca se sabe si ese alma está trasplantado también en ese órgano. Salud y suerte.